¡Suscríbete al canal! 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 Está bien, culero Parece anexo, sí es cierto Parece anexo, pero Qué bonitos recuerdos, mijo Y así se veía por dentro, güey Oigan Como yo me pasaba ahí a los morros de 12 años Todo tonto Yo me imaginaba que Podía ser como el Tony Hawk Ahí saltar y hacer unos trucos en iglesia Con tu familia, sí, tengo unas ganas bien pasadas De verga, de ver a mi familia Para recuperar estas estupideces, güey No jodas No me jodas No me jodas Esto es nuevo, carnal Esto es nuevo Esto es nuevo Esto antes no había, güey Fíjate en el Shrek ¿Cuál Shrek, pendejo? ¿Dónde? ¿En el cubo de basura? Ya lo vi Ya lo vi ¡Pues despliquen! Güey, mira la cantidad de fotos que te encuentras Solo buscando un parque, carnal Güey Güey, ¿qué es esta foto, güey? La señorita Springfield What the fuck? No, no, es joyería Creo que es joyería A ver, veamos Aquí vemos un anillo, güey Y aquí está vendiendo No, no, no mames, está vendiendo Aquí se nota clarito, güey Miren este Miren este, carnal Es un anillo De calavera, güey Un chingo de fotos, güey Siguen y siguen las fotos, carnal Siguen y siguen ¿Qué lugar más hermoso es Lambato? ¿Qué guapo midón? Güey, yo no le cumpliría nada a este verga, güey Es como el de Resident Evil 4 de Welcome Welcome Venimos parte de Juan What the fuck? ¿Qué hace tanta gente? ¡Amá! ¿Qué hace tanta gente aquí? Dejaste la puerta abierta Se meten las moscas ¡Amá! ¡Amá! Tengo miedo La gente me asusta ¡Amá! Dime cuándo no exagero Ah Ah, hicieron algún dibujito, güey Ah Ah Espera, no les estoy enseñando Ah 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 Güey, voy a instalar No mames Güey No mames No mames Güey, aquí Aquí están, güey Aquí están mis patas que mandé sin cortar, by the way Aquí están un chingo de fotos Ahí el... Güey, estando bien jodido, mamón Un chingo de fotos Un chingo de fotos